Bueno, muy bien amigos de NotiPaisa, bienvenidos una vez más. Como siempre, con la actualidad noticiosa, las noticias frescas, las noticias recientes, todo lo que ha pasado esta semana, lo traemos a través de NotiPaisa. Con nuestro reporte, bueno, hoy no vino nuestro presentador oficial, no sé, estaba como enfermo o algo, pero tenemos un nuevo presentador, un hombre que ha salido de la academia. ¿Pero cómo hay que presentador? Pero si es el de las luces. No, 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 yo no traje nada, yo no preparé nada, yo no sé. Yo el de las luces acá. Uy, aquí tapando un hueco. Es un presentador oficial que trajimos el día de hoy para que nos acompañe. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ven, ven aquel que siempre llama, que es el otro presentador. ¡Paisa! ¡Paisa, venga, 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 Paisa, venga, salvenos de acá! ¡Paisa, venga, que no tengo preparado nada! No, no, la gente, no tengo que saber eso. ¡Venga, venga, hombre! ¡Bienvenido! Que nunca me había alegrado tanto de ver a este man. ¡Venga, venga, Paisa! ¡Venga, hombre! Estoy sudando y todo, ¿eh? Trabajo pókeres y todo, vea. ¿Qué más, hombre, Paisa? Venga, no, pero dé la vuelta, hombre. ¡Deme la mano, hombre, que ser de gente no cuesta nada, hombre! No, pero es que estamos al revés. Venga, a ver. Si usted no sabe, porque obviamente usted no sabe, en el mundo de la comunicación, uno se saluda al aire si haya estado con la otra persona todo el tiempo. ¡Y para no me careco la madre! Bienvenido, Paisa, bienvenido, hombre. Bienvenido. Como de buenas vacariones, hombre. Ah, bueno, a propósito, eso fue otro, por eso fue que se descontroló el presentador habitual, porque como yo no estaba... Oiga, ¿y la silla mía qué se ha ido? Ya le corrieron la silla. Eso se llama córrele la silla. Se la corrieron, la presentaron y la corrieron a usted también. Usted está muy joven. Yo me acordé hoy, ¿sabe por qué? ¿De usted? ¿Qué pasó, hombre? Por ahí vi a Llané. Llané es Joto Bernal. ¡Ah! La amiga suya. ¿A la que le dicen rebajo? ¿Le dicen rebajo? ¿Y por qué le dicen rebajo? Sí. ¿Por qué le dicen rebajo? Porque el marido trabaja en Bavaria y el mozo en Postobol. Hombre, yo eso sí no sé. Yo eso sí no... Ustedes han enterado, usted es la amiga suya. No se le consta, ¿o qué? No, y tiene otro modo que trabaja en Grilla y se va a comer allá. Se va a comer allá. En Grilla, en Grilla. En Grilla. Venga, ¿cómo así que se encontró un billete en la calle y se lo cobraron? ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? Esos titulares que están rondando y como usted es el periodista habitual, el que sabe todo, el que conoce... Ustedes me cogieron a mí de minga, pues. No, de minga no. Si yo no paso, no me dicen nada. ¿Cómo que no? Ustedes van a pasar en otros cargos. Eso salió en el fuetazo. El periódico. ¿Cómo pasó eso? El periódico del parque, pero si lo pone al derecho le quiere a mí. ¿Qué dice? A ver, hombre. ¿Cómo así? ¿Cómo le parece, hombre? Un tipo muy bruto que se encontró un billete de 2.000 pesos en el suelo. Sí. Lo recogió. Sí. El billete estaba arrascado. Sí. Lo mandó a pegar. Sí. Y le cobraron 3.000 pesos. No sería, David, por casualidad. El hombre que anda con tanta plata para gastar, le cobraron 3.000 pesos. ¿Cómo de paredes? Bueno, muchachas. Oiga, no, no. Oiga, venga, venga. Hay más cosas para preguntarle a usted. ¿Cómo así que dos ladrones fueron víctimas de una muchacha? ¿Cómo así que dos ladrones fueron víctimas de una muchacha? ¿No? ¿Ladrones no, hombre? Una muchacha fue víctima de dos ladrones. ¡Ah, hombre! Pedió la información más alta. Pedió la información más alta. Esas son las noticias al revés. No me la veía. Una muchacha fue víctima de dos ladrones. ¿Sí? No, dos ladrones fueron víctimas de una muchacha, hombre. Ah, pues yo pensé. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dos ladrones que atracaron a una pelada, hombre, de 18 años. ¿Y? Uno le robó un pecho. Y el otro le robó un pecho con 50. Esa es la de las noticias que traemos siempre de Notice Pais, hombre. Venga, ¿y por qué se llama Notice Pais así? No tenemos un periodista que se llama Notice Pais. Bueno, oye, continuamos. Oiga, venga, venga. ¿Cómo hay que una mujer fea reclamarle a su marido? Oiga. ¿Por qué estaba viendo a la vecina? Le voy a contar una noticia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van a tener que conseguir otro pendejo. Porque yo ya firmé contrato con otra empresa noticiosa que sí me va a pagar. Ay, venga, paisa. Cuéntenos eso. Cuéntenos eso. Se siempre ha sido el pendejo. Usted va a ser periodista, de verdad. Voy a ser periodista. Mire que le ha servido. No me van a pagar con latas de cerveza. Pero mire que le ha servido todas las salidas con nosotros. Ha entrenado, ha aprendido. Y como todos los periodistas son empíricos, usted también. Entonces aprendió. Ahí ya se educó en el mundo del periodismo. Bueno, apunta de cerveza, pues apunta de cuncho, mejor dicho. Sí, no ha estudiado eso. Bueno, pues ya está. No, no, venga, venga, venga. La noticia. ¿Cómo así que una mujer juega a reclamarle a su marido que porque salga a la vecina? Vea, 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 vea. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? La mujer salió a despedir al marido porque iba para el trabajo. Sí. Y a la misma vez la vecina de frente salió con el marido para despedirlo para el trabajo. Sí, claro. El marido de frente abrazaba a la señora, la pechachaba, la piqueaba, la apretaba, la besuqueaba. Y la vecina de frente viendo de que el marido hacía lo que no hacía el marido de ella, le dijo. Oye, ¿a usted por qué no hace lo mismo que está haciendo el vecino de por ella? Ah, sí, porque el señor era cariñoso y toda la cosa. No hace lo mismo. Mire como la pechacha o la pechocha, mire como la besa, mire como la aprieta, mire como la besuquea. Se despide con todos los juguetes. Y le dijo el marido a la señora, no, ojalá yo tuviera confianza con la señora. Hasta luego, buen hombre. Venga, venga, pero no dijo dónde firmó, qué va a firmar, qué va a presentar. Eso es una chiva que las canto dentro de muy poquito. Hasta luego, muchachos. ¿Mi cerveza vieron cómo se va a estar quebrados? Hasta luego, hombre. Ya estamos en el presupuesto de las vacaciones. Ahí está. Una vez más la información certera, la información veraz, la información. O sea, usted no tiene que salir de casa. Si no, escuche nuestro noticiero. Vean nuestro noticiero, ¿cierto? Claro, el país sabe hoy. Y qué pecado que el otro muchacho no pudo venir el día de hoy. ¿Por qué no pudo venir? Porque el hombre está apoyado en la casa y entonces no pudo venir. Entonces, hoy no vino. No pudo venir. No, nada. Gente que pasa. Gente que quiere visitar. Estudiantes de comunicación de algún sitio. Gente que ha venido a visitar. Gente que hace daños en todo el escenario. Y los esperamos en una próxima presentación. Porque nosotros siempre tenemos la mejor información. El hijo del paisa. El mocho. El fantasma. Eso es. Doty Paisa.